Pues bueno, parece ser que los jugadores del Madrid, no en todos los casos, pero en algunos, no están haciendo buenas Eurocopas o buenas Copa América, parece ser, según lo que están hablando en la prensa, la gente que sabe de esto y todo lo demás, pero bueno, en ese caso voy a hablar de la persona a la cual mucha gente, yo entre ellos, pone como Balón de Oro este año, Vinicius Junior. Sabéis de todo lo que ha salido, ¿no? Pues bueno, yo voy a dar mi opinión sobre todo lo que ha salido en la prensa internacional y sobre todo en Brasil, sobre Vinicius. Como siempre, yo intento decir las cosas tal como las pienso y no como me digan que las digan, aunque siempre acepto consejos, ¿vale? Así que nada, disfrutad de este vídeo. Los que seáis realistas, porque los que no seáis realistas, lo mismo le dais a Dislike, que también cuenta, ¿eh? Si le dais a Dislike, los dos cuentan. Así que nada, dentro vídeo y no es apto para Vinicius Lovers. Lo digo con todo el cariño del mundo. Vamos allá. No, no interesa realmente, no interesa realmente en algunos casos decir la verdad, ¿no? en este tema. Brasil juega esta noche contra Paraguay. Estoy grabando ese vídeo por la mañana y, bueno, son las 2 de la tarde, 28 de junio del año 2024. Bueno, tío, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo en todos los vídeos. Mucho ánimo para la gente que está pasando mal. Salud, sobre todas las cosas. Y ánimo, ¿vale? Y siempre parto de la misma base. Cada ser humano tiene su autonomía personal para decir lo que quiera, siempre y cuando no haga daño al de enfrente. Alevosamente, porque sin querer hay gente que hace daño y no se da cuenta, ¿vale? No es mi caso, ni mi intención. Pero bueno, sé que aquí se está viendo la Copa América en ciertos partidos. Anoche vi, por ejemplo, el Uruguay Bolivia y la verdad que todavía sigo con la sonrisa de haber visto fútbol, porque me gusta ver el fútbol de ataque, no tiqui-taca. Me gusta ver lo que me gusta. Juego directo. Que los jugadores no tengan miedo en intentar un regate, o intentar una pared, o pegar un disparo, a ver dónde va. No en tanto control, ¿vale? Y bueno, ahí podemos hablar de Dorival. Dorival es un entrenador que para mí mejora un poco a MNS, aunque Brasil está en un... tiempo de transición que creo que la duraba más de la cuenta. Daban por hecho que Carlos Ancelotti llegaría a Brasil, y al final pues no, no ha llegado. Brasil, pues bueno, evidentemente estamos hablando de Vinicius Junior. Balón de oro para mucha gente, para mí no. Y diréis, ¿por qué no? No porque yo prefiera a Mbappé, o a Bellingham, los dos aquí atrás, ¿vale? Los podéis ver aquí. O Kroos. No. Yo os voy a decir una cosa que son... Una cosa, o sea, no, varias cosas que son objetivas. Y luego está el sentimiento, la emoción, el apoyo y el ánimo que hay que darle a uno de los nuestros. ¿Vale? Que eso siempre tiene que ir por delante. Para muchos madridistas, para mí sí, también tiene que ir por delante, pero no se puede aplaudir todo. No. José Vinagre, ya lo sabéis. Soy una persona que no soy muy popular en estas cosas, pero a mí no me sale de los cojones. Tiene que pedir balón de oro para una persona que dice, después de que le marque Costa Rica, de una manera que le tiene que quitar al entrenador. Dorival el otro día quitó a Vinicio en el 71 para meter a Enrique. Con 0-0 Brasil y Costa Rica jugando. Costa Rica que está en un nivel 4 o 5 escalones por encima de... Bueno, por encima no, perdón. Por debajo de la élite. Que evidentemente lo van a dar a todos. Brasil es el Madrid de las selecciones. No, pues quiere y todo el mundo gana el Brasil. O no perder. ¿Cómo? Costa Rica no perder. Pero es que a Costa Rica tú no le puedes seguir nada. A Brasil le tienes que seguir mucho. Y a uno que le dan, le van a dar balón de oro. Porque es el mejor jugador del mundo en este año. Puede tener un partido malo. Claro que lo puede tener. Y un mes malo. Pues claro que lo puede tener. Pero con Brasil Vinicio no ha hecho ni un partido memorable. Dicho esto, lo mismo que ya no se coge. Contra Paraguay mete dos goles y me dice, toma, coño, en la cara. Ojalá. Ojalá. ¿Es el culpable Vinicio de los males de Brasil? No. Pero creo que es el jugador que tiene que coger el equipo y se acer en lo alto él. No Paquetá. O Rodrigo. O Rafinha. O Hendrik, con 18 años, que va a cumplir ahora. No lo veo normal. Vinicius, el otro día contra Costa Rica. No hizo nada. Nada más que protestar. Un gol que le anularon porque fuera de juego posicional hubo, por su parte, que a ver, un error lo tiene cualquiera. Y eso fuera de juego yo no lo pitaría. Estamos de acuerdo. Pero lo que no es normal es que un jugador, con su país, jugando en ataque, lleve tres goles y cinco asistencias en 32 partidos oficiales. Vinicius, creo, que no ha cogido bien, creo, en opinión. Esto es un vídeo de opinión, insisto. Aquí hay información. Yo digo mi opinión y el que le guste bien y el que no, pues no se da acuerdo y ya está. Pero ya os lo claro. ¿Vale? Yo no voy a hacer un vídeo impopular de Vinicius. Simplemente voy a decir que a mí Vinicius no me parece que sea el justo balón de oro. No tiene culpa de que se lesione. Pero es que parece que no tiene culpa de Vinicius de nada. No tiene culpa del racismo. No tiene culpa de... A ver, hay cosas que tiene razón, coño. No es normal que a una persona le peguen lo que le pegan a Vinicius en el sentido de la afición aquí en España. Que como he dicho muchas veces, son bárbaros. Y la educación aquí brilla por su ausencia. En muchos casos. Yo también a veces la pierdo, pero bueno. Eso es una cosa y otra cosa es nivel futbolístico. Vinicius baja bastante en Brasil. Jugando en su sitio. En la izquierda. No en el centro. ¿Será que a Vinicius ahora le gusta más o menos en el centro? No lo será. No le sé la culpa. En Chelo también. Pero Vinicius no tiene culpa. Es más, él se lava las manos. O entre comillas dice... Tiempo. Me marcan tres por partido. Y a Ronaldinho, ¿qué pasa? No le han marcado tres porque yo he visto a Ronaldinho tener a cuatro o diez encima. Y a Ronaldo Nazario. Y a Romario. En aquellos años. Iconos de Brasil. Todos. Y ni uno por debajo de Vinicius desde hoy. Ni uno. ¿Por qué? Porque han tenido una carrera... Que bueno. Ronaldo Manchia por la lesión que tuvo. Ronaldinho porque no duró en la elite tanto. Y Romario porque no ganó una Copa de Europa. ¿Vale? ¿Vale? Pero si hablando de brasileños. Y cuando yo escucho en Brasil. O en México. Decir que darle a Vinicius un balón de oro. Una deshonra. A Ronaldinho. A Ronaldo. A Pelé. Estoy totalmente de acuerdo. No, es que Vinicius ha metido gol en la Supercopa de España. En el medio de la Barcelona. ¡Que Barcelona! ¡Que Barcelona! Si este Barcelona no... Vamos. No llega al nivel de los holandeses de Van Gaal. Pero como sigue, como va. Vamos a ver dónde va a acabar Barcelona. Pero nunca va a la segunda. En eso de Casona Gray y demás. Ya sabía que todo era presunto. Y ahora resulta que... Yo hablo de fútbol. Me gusta hablar de fútbol. No es normal que un jugador como Vinicius contra Costa Rica. No haga ni un regate con éxito. No es normal que Vinicius no tire a puerta. Ni dé un pase. Ni se espera una asistencia. Ni tire ni fuera. Ni un disparo bloqueado. Ni absolutamente un carajo. Y lo que no se puede siempre, 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 siempre salvar todo. Para mí las declaraciones que hace Vinicius en Brasil es de un tío que creo yo el rol de estrella no lo tiene asumido todavía. 23 para 24. Cumple 24. Ojalá lleguen a la final de la Copa América. Si es el 14 de julio, pues el 12 de julio cumple 24 años. Un jugador con 24 años que va a cumplir ahora, siendo una de las máximas de serie del Real Madrid, creo que no tiene que decirle a la gente a su país, no es que me marcan 3. Es que todos los partidos lo mismo y demás. Pues eso es el fútbol. Y te lo dice uno que es un amateur de mierda, que yo no soy nadie en el fútbol. Pero es que en el fútbol, el que ataca y el que es bueno, le van ahí dos o tres a pararlo. Pero es que luego hay dos que están solos. Pues suelta el balón. ¿Por qué pierdes por partido 20 bolas, tío? O 22 bolas. Yo no veo a Rodrigo por tantos balones, ni a Mbappé. Ni a... Bueno, a Bellingham. A Bellingham a lo tiene que no es lo ven y hizo un partido para olvidar. Lo están poniendo en Inglaterra de que tiene que ser suplente, eh. Ojo. Bellingham que tiene lo del hombro, que está jodido. También es verdad que puede ser culpa del planteamiento del juego. Perfecto. Pero es que Brasil juega con un 4-3-3. Bruno Guimaraes. Yo a Gómez. Que no es para tanto. Pero está ahí. Porque para llevar a Casemiro, que no estaba, pues no se le puede llevar. Y Lucas Paquetá. Un medio campo que, bueno, tiene un jugador que avanza. Un jugador intermedio y uno defensivo. Con uno Guimarán que tiene pegado hacia arriba. Vinicius a la izquierda. En la derecha Rafinha y de punta Rodrigo. Que por cierto, Rodrigo también decía hace tiempo, ¿no? Es que a mí no le gusta jugar. Pero cuando vienen las cosas bien danos, no lo dice. Pero esto son los jugadores. Hay que quererlo. Vinicius está jugando en su sitio. En un país que a lo mejor no juega para él. Dorival no juega para Vinicius. Pero de Vinicius espera algo más de lo que está haciendo. De un balón de oro yo espero mucho más. Y el balón de oro se le da al mejor jugador del año. Con su equipo, por supuesto. Y con su selección. Con el Madrid. Puede ser que la segunda parte de Vinicius ya está por encima de la de Bellingham. La primera fue de Bellingham. La segunda de Vinicius. Y en los clubes. Está ahí. Hemos ganado Liga, Champions y Supercopa de España. Al Barça. Al Super Barça. Que hay que ganarlo. Evidentemente son títulos. Está claro. Yo no digo que no. La Champions. Se ha ganado bien. Buena Liga. Al final contra el Dortmund. Se tuvo que ganar. Hay que ganarlo. Con su país. Inglaterra. Podemos decir que es un entrenador que lleva muchos años. Que solo juega balón parado. Y que le gusta con Teney. Y que Bellingham es más que está corriendo como un pollo sin cabeza. Pero de Vinicius no puedo decir eso. Porque Vinicius está en su sitio. Ahora, si Vinicius quiere que el equipo juegue para él sin ser el máximo goleador de su selección. Con 32 partidos. Y Vinicius con 3 entrenadores. Que ya tenía Vinicius en Brasil. Pues yo creo que el problema a lo mejor lo puede tener un poquito él. De tener que ser autocrítico. De decir, bueno. Pues tendría que cambiar un poquito mi juego. Poco a poco. No, no, no. La gente es otra cosa. Eso yo no. Claro que no lo comparto. Pero el nivel futbolístico de Vinicius con Brasil es paupérrimo. Es lamentable. Si Vinicius fuera del Barcelona y hace los partidos que hace con Brasil. ¿Cómo estarían los madridistas? Porque yo digo de Rafinha. Pero es que Rafinha. Falla gole. Vale que falla. Pero se le ve que pide la pelota y lo intenta. No le llega a Vinicius al tobillo. Está claro. Pero la actitud. Yo digo de actitud. Tú lo que no puedes es estar mirando al árbitro desde el minuto uno. He visto a un Vinicius desde que pasó lo último con el toque que hubo con el Diabel Lacey. Que hubo toque para Vinicius. Que lo sepáis todo el mundo. Y vi a un Vinicius más maduro. Va con Brasil y vuelve a pasar eso. Del pavo real de yo no sé qué. Tú te dedicas a jugar fútbol. Tú te dedicas a levantar Brasil. No tú solo. Pero eres importante. Tú no te puedes poner contra Costa Rica y decir no es que me marcan 3. ¿Qué quiere que te den solo? Venga, fórmula roja. Venga, Vinicius. Te pongo el culo y me la metes. No, 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 no. Te quiere que llegue a Costa Rica. Decirme de verdad, gente, si es normal que Brasil no le metan a Costa Rica. Y que Vinicius no tenga culpa. ¿Eso es normal? Algo de culpa tendrá. Al igual que tiene la situación del país. De Dorival. De Rodrigo. Pero es que tú vas a Rodrigo y eres la actitud. Y yo digo que para mí Rodrigo es un jugador más completo que Vinicius. Lo que pasa es que Vinicius tiene mejor actitud. Pero si Vinicius la actitud no la tiene, pues pierde el encanto. Y claro, y si Vinicius no hace eso con Brasil. Que su país, pues que queréis que os diga. Se le ha subido lo del Balón de Oro. Y Vinicius sigue trabajando en esa mente que tiene que disfrutar. Todo el mundo, ¿no? Que es un niño. Un niño. Pues ya está. Y la Minyamal entonces es un bebé. No, es que la Minyamal tiene muy buena prensa y Vinicius es del Madrid. Gente, Vinicius está pagando el precio de ser al Madrid. El precio positivo. La grandeza. La máxima exigencia. Y Vinicius tiene que autoexigirse más a sí mismo. Y no se le las culpas al árbitro. O a la situación. O a que me marcan mucha gente. Que no, coño. Que te eche el equipo a la espalda. Y yo lo he dicho muchas veces. No es porque yo sea Mbappé, Mbappé no, mano. Yo soy mitómano para mucha gente. Cristiano y Messi. Distintos, pero los dos los mejores. Ronaldinho y Zidane. Distintos, pero en su momento para mí los dos mejores. Mbappé y Vinicius. Parecidos. Pero uno está por encima del otro. Y la prueba la vais a tener cuando pasen seis meses. Y yo estoy aquí haciendo vídeos de postpartido diciendo. No hacía falta. Teníamos a Vinicius y a Rodrigo y a José Lu. No hacía falta Mbappé. No. Porque ya teníamos a Vinicius. Porque ya teníamos a Ayud. Bellingham. Cuando Mbappé meta 50 goles. Dirán que es que todas se las pone Vinicius. Ojalá. O Rodrigo que si se irá en el Madrid. Pues sí. O Brahim o Bellingham. Lo que haga falta. Pero ver que se suele hablar por lo que sea. Es ver que mete los goles. Y si Vinicius no mete los goles en Brasil. Y no aparece. Pues normal que lo critiquen. Un tío que le está pidiendo el equipo el Balón de Oro para él. Pues normal que le sigan más. Y un tío con personalidad. Yo creo que tiene que tener los cojones. Y mira. Pues sí. Pues tengo que hacer algo más. No es que son muchos partidos. Todos juegan. No es que a Vinicius le decían más. Balón de Oro. Que es lo más grande que se le da a un jugador individualmente hablando. Y si un jugador está pagando un Balón de Oro. Se supone que hay que estar en buena forma. Lo que no puede ser es que se vea más. Lucas Paquetá en Brasil. O a Rafinha. Que a Vinicius. Rodrigo. Es que está en el centro. Y Rodrigo polariza muchos juegos. Pues Rodrigo va a dejar de recibir. Rodrigo inicia jugada. Vinicius también la tiene que iniciar. Es que Vinicius tiene que bajar de recibir también. Vinicius no puede esperar. Aquí el balón. Aquí. A mí. Como yo lo vi el día del Madrid a las Palmas. Sale. Después de una lesión. Y lo primero que hace Vinicius es. Sale por Obrain. Cambio Obrain y Ocelo. En media hora. Salgo Valverde y es. Por Obrain y Ocelo. Y Vinicius lo que hacía Valverde. Aquí. Arpi. También. Tú te vas a coger balones como vas a todo el mundo. Y más. Tú que eres una superestrella. Y si no. Para mí no eres Balón de Oro. Yo como madridista lo digo. Yo. Viendo la Eurocopa. Que está haciendo Bellingham. Yo tampoco le di a Valón de Oro a Bellingham. Pero lo de Bellingham puede ir más por un entrenador que lleva mucho tiempo. Que no es lo mismo de Dorival. Que yo no estoy defendiendo Dorival. Brasil. Dorival ha cogido lo que tiene ahora mismo. Y Brasil no creo que gana en la Copa América. Con Vinicius así. No la gana. Con Vinicius más centrar en la gente. En la defensa. Y más que en sí mismo. No lo veo. No lo veo. Y creo que Vinicius tiene que ser autocrítico. Y que los jugadores del Madrid tienen que tener la máxima exigencia. Porque pasa que están en el mejor equipo de la historia. Y un Balón de Oro no le puede ir diciendo a la gente. No es que me marcan tres. Te voy para el carajo. Así de claro. Te voy para el carajo. Yo no he visto nunca Cristiano decir. No es que me marcan tres. Y a Raúl tampoco. Y hablo de mitos del Madrid. Zidane. No es que Vinicius. ¿Qué pasa? Que Vinicius es el mejor de la historia ahora. No tiene que comer a Vinicius para hacerme jugador de la historia. De los mejores puede quedar en un futuro. Pero el mejor de la historia que no se le pueda decirle a Vinicius. Por favor. Que parece que a Vinicius no se le puede decir nada. Porque ha sufrido mucho. Porque la familia no sé qué. A jugar. Coño. Tanto rajas. Tanto llorar y tanto críticas. Que no. No me vale. Que no me vale. Que un balón de oro no tiene que llorar tanto. ¿Qué estoy pidiendo? ¿El balón de la Pama P? Vamos a ver cómo va la Eurocopa. Porque Pama P ha jugado dos ratos. Con la Francia que está jugando. El primer día. Mete la jugada por la derecha. Aunque le compre la puerta. Pero la jugada la hace. De en vez de intentándole. Le coge y dice. Dame el balón a mí. Pim, pam, pum. Pongo. Luego le da la nariz. Parece que estaba rota. No estaba rota. El otro día es el medio contra Polonia. No pasan del empate. El gol de penalti. Lo mete él. Primer gol en la Eurocopa de Mbappé. Vivo. En la Eurocopa. Ahora por el lado difícil. Bérgica. Después se supone que Portugal. Después España-Alemania. Y luego Inglaterra. Ustedes imaginad que Mbappé coa en estos cuatro partidos. Y le dé por mete nueve goles. Y gana en la Eurocopa. Llegaría a 81 goles. Menos 80. En un año en el que Mbappé no está a niar 60%. A ver. Estos son cábalas. Lo mismo lo hace Vinicius. Ahora mismo Vinicius está por encima de Mbappé. Porque ha ganado la Champions. Porque la Liga de Francia no es la misma que la de España. Aunque la diferencia ya sabéis lo que es. Porque el Madrid va a ganar las Ligas con el pito. De mínimo 10 puntos todas. Si va como tiene que ir el equipo. Que yo espero que sí. Eso de Liga Escosa. La Liga. Eso es buen trabajo del Madrid. De mérito de los demás. Eso no es culpa del Madrid. La Liga Española es más difícil que la otra. Pues claro. Pues claro. Pero por eso mismo digo yo. Que es que hay gente que compra el relato. Que compran los que no me ganan. Los que yo rajo. Los de Narnia. Pues picha. Pues yo tengo que hacer gusto para todo el mundo. Que hay que apoyar Madrid por encima de todo. Pues claro que sí. Y decir la verdad también. Porque cuando a uno le dicen la verdad. Fue la Imeo. Dicen que las mentiras espampadas hoy en breve mañana. La verdad prevalece. Y Vinicius pues lo que tiene. Mbappé. Yo le he dicho en un supuesto de que Mbappé. Imaginarse que haga la coja esto. Y el tío con la nariz. En teoría. Que tiene que operar. Haga eso. Ustedes imaginarse que Kroos. Que ha hecho un año ejemplar. Que se ha retirado del fútbol. En lo más alto. En su ciudad. O sea en su país. Le dé por ganar la Eurocopa. Dinamarca. Luego España. Luego le tocaría. O Francia o Portugal. En teoría. Y la final. Pues yo creo que va a hacer Inglaterra. O Austria o Holanda. El otro lado de la Eurocopa. Hablo de supuestos. Pero ya os digo yo. Que si Vinicius no gana la Copa América. No va a pasar nada. Otra cosa es que no haga nada. Y los otros hagan algo. Creo que el balón de oro. No va a salir de la derna. De Vinicius, Bellingham. Kroos y Mbappé. Uno no va a salir en el Madrid. Y no es ni uno de esos seis. Porque creo que se retira. Para mí el balón de oro. A día de hoy. A día de hoy. Creo. Que se lo debería llevar Vinicius. Pero. Como está. En la Copa América. Como ha empezado. Contra la más. Fácil. Costa Rica. Bueno con Bolivia. Creo que son las dos peores. Y Panamá. Aunque yo Panamá haya ganado Estados Unidos. Por cierto sorpresa. Sí. Una expulsión. Luego otra. Vinicius tiene que ser más autocrítico. Y deja de pensar. En lo de enfrente. Tú dedícate a lo tuyo. Disfruta. Sonríe. Y haz feliz a los demás. Y un poquito de autocrítica. Porque luego te pone por ahí. No. Que soy muy bueno. No sé qué. A jugar. Y eso lo diga. Y eso lo diga ese coñetito. Joaquín Pérez decía. A jugar. Me acordé del precio 8. Pues. Para hacer mejor que Mbappé. Hay. Que hacer lo que ha hecho Mbappé. Y si miráis los números de Mbappé. En la liga que sea. Son abrumadores. Y lo de Kroos en la historia es Kroos. Y el estado de forma de Kroos. Ahora mismo es el mejor de Alemania. Kroos. Están criticando por lo que le están criticando. Porque supuestamente es el mejor del mundo. Pero es que en su país no lo ven el mejor del mundo. En su país matan por Mbappé. En Brasil. En Brasil matan por Mbappé. Ciudad. Brasil. País del fútbol. La samba. Ronaldinho no casa con Brasil. Y Neymar pone a Rodrigo por delante de Vinicius. Y no se abre el melón. Porque Vinicius es intocable. Pues no me parece normal que sea intocable. Un tío que hace esas cosas. Y lo quiero en el Madrid por muchos años. Pero si esa actitud no la cambia nunca va a ser mejor. Y esa es mi opinión del tema. No sé vosotros la que tenéis. O tendréis. Algunos me dirán. Ah, algunos sé que no sé cuánto. Que no. Me parece normal. Que yo llevo mucho tiempo viendo fútbol. No sé mucho pero algo sé. Y yo veo a muy pocos jugadores. No es que me marcan tres. No es que la gente. No es que las patadas. No es que el árbitro. A jugar. Coño. Que para eso lo gana bien ganado. Cojones. Y si lo digo hasta Vinicius. Porque como es el mejor jugador del mundo. Para mucha gente. Pues hay que exigirle al mejor jugador del mundo. Al que no le voy a exigir a Fran García. O a Mendy. O a Mbappé. Porque Mbappé para muchos madridistas ya es una mierda. Ahora está bien. Ha venido el Madrid. Pero Bellingham y Vinicius no se tocan. Dentro de tres meses. Ya os leeré por Twitter. Ya os leeré. Ya os leeré a todos. Como lo de Mendy. Cuando está Alfonso David corriendo esa banda. Y defendiendo bien. De Mendy se van a acordar poco como lo resultaba yo también. Porque el madridista al final es también resultadista. Más que romántico. Y yo estoy entre medias. Porque a mí no me gusta el tiquitaca. Pero me encanta el fútbol directo. Y me encantaría ver a Vinicius. Coger balón. Irse de cuatro. Y hacer una guadada de esta. De liuro. Para decir aquí estoy yo. Qué bueno soy. Pero no qué bueno soy fallando un go solo. O haciéndome falta treinta y siete disparos. Para meter primero gol en el Madrid. Sin que es un rebote. Por favor hombre. Vamos a hablar como es. Las cosas. Coño. Y ya está. Lo que tenía que decir. Estoy de acuerdo con lo que dicen en Francia. Tanto como llega a ser suplente. Tampoco. Pero es que el rendimiento de Brasil. Y no por el de Costa Rica. Que vamos a ver. Que mamás partió atrás. El día de Estados Unidos. Y yo no era. Y esto falló treinta goles. Un tío que es el balón de oro. Tío. Sin duda alguna. Vinicius. Balón de oro. Balón de oro. Balón de oro. Que sí. Belinga. No. Es que Belinga. El Vinicius es el balón de oro. Cuando Belinga me va a pe. La boca se la va a caer con él. Que ese hombre. Por lo que sea. A estar en un momento ahora. Que si se pone. Como se va a poner en forma. Con Pinto. Que yo confío. Los otros dos van a ser grandes regalios. Pero el mejor va a ser Mbappé. Y de Kroos. No lo meto ahí. Porque Kroos se retira. Pero para mí el balón de oro. Si no es Vinicius. Para mí debería de ser Kroos. Como se lo tiró en Amogri. Algunos les gustará más. O les gustará menos. Para mí Mbappé. Si no llega a la final de la Eurocopa. Y gana la Eurocopa. Haciendo máximo o igualado. Para mí no lo tiene que ganar Mbappé. Y lo digo yo. Pero ya Mbappé no le veo. No. Es que me marcan mucho. Ahora el año que viene. Ya se verá. A ver dónde hay debate. A ver si hay debate. A ver el año que viene. Es quien pide el balón de oro. Para Vinicius. Si se lo gana. Por supuesto que sí. Ya lo digo yo que no. Tiempo al tiempo. Si te va a gustar el vídeo. Ya sabes. Y si no. Pues nada. A la dislike también suma. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Y Vinicius. Espabila. A jugar. Como el deseo Joaquín Pera. Vámonos. 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 Vámonos.